Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traje para presentarles un juego de matemáticas. Miren lo que vamos a necesitar. Un maple de huevos, corchos, que yo los pinté porque tenía tempran, ustedes los pueden forrar con papeles de colores, y dados, que pueden hacerlo con una cajita, como les enseñé la otra vez, o si tienen un dado, lo pueden usar. Este juego puede hacerse entre dos personas o más. Cuantos más son, más divertido es. Miren cómo se juega. Para empezar, el que tira el dado, que si ustedes son más, es mejor lo van pasando y lo tiran, tiene que sacar el número 6. Cuando saca el número 6, recién ahí empieza el juego. Vuelve a tirar y saco el 3. 1, 2, 3. El compañero va a hacer lo mismo. Va a empezar a tirar el dado, hasta que salga el número 6. ¿Sí? Vamos a ponerlo. Y nuevamente tira el dado. Sacó el 4. 1, 2, 3, 4. Si hubiera sacado el 3, este que está acá, tiene que volver a salir. Es como que lo come, ¿sí? Pero como sacó el 4, va adelante. Vamos a hacer otro más. 1, 2, 3. Miren qué pasó acá. Como llegó a un lugar, que está el cartelito con otro color, ¿saben qué? Tiene que retroceder 3 casilleros. Así que, 6, 5, 4. Vuelve al tercer casillero. Vamos a seguir con el otro. 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a ver este si le va un poquito mejor. 4. 1, acá. 1, 2, 3. Ah, y eso es lo que pasaba, ¿ves? Se lo comió al compañero. Y este tiene que volver a empezar. Y así sucesivamente. Van tirando el dado y van haciendo todo el caminito hasta llegar al final. Fíjense que tienen otros cartelitos de colores porque tienen como prendas. Este tiene que retroceder, 3 casilleros, este avanza a 2 casilleros, este pierde 2 turnos y este pierde 1 turno. El que llega primero a la llegada, al final, es el ganador. Espero que lo puedan hacer, disfrutarlo, divertirse y nos veremos la semana que viene. Les mando un beso muy bien.